Música Comienzan el pecado y acaban de crecer Buscar en estas cosas y sé por qué No quiero las otras y me dudan Música La felicidad no es un juego La felicidad no es un lugar La felicidad es una forma de navegar Por esta vida que es la mar La felicidad es una forma de navegar Por esta vida que es la mar Música Te llevas miedo, te guírate en la noche Música 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 La felicidad no es un puerto, la felicidad no es un lugar, la felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar. La felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar. La felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad es una forma de navegar. La felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar.